Bueno, para los que no lo saben, después de estos 17 años de carrera junto a Los Imposibles, hemos sacado recientemente nuestro sexto disco. Es un tributo bastante profundo y sentido, nos demoramos mucho tiempo en hacerlo, a Violeta Parra, mi abuela, y ya está en todas las tiendas, en todo caso, en la Feria Mix Max más cercana. Vaya ahora, se llama El Árbol de la Vida, y dentro de ese material queremos mostrarles dos cancioncitas para que se las gocen. El Árbol de la Vida Aquí plantearé el rosal con las espinas más gruesas, tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, para saber si me correspondes, deseo con blanco manzarillón. Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco, los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, Para saber si me correspondes, deseo con blanco manzarillón. Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Soy el sol, hoy, hoy. Hoy huyó un tono aquí, cuando me aumentaron las penas. Las flores de mi jardín, de ser de ser enfermera. Si acaso yo me ausente, aunque es que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, Para saber si me correspondes, deseo con blanco manzarillón. Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, un poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. Un aplauso más fuerte para la señora Violeta Parra, por favor. La más grande compositora que ha dado esta tierra.